Ya tampoco, parece que están desplazando, pero también siguen acá esperando el momento, y estamos atrás de ellos. ¿De repente han hecho un estimado de cuántas bandas aún continúan y lamentablemente operando bajo esta modalidad? Se dice que se hizo 8 ahorita, porque se han desplazado a otros sitios, pero que todavía siguen operando acá unas 6 o 8, indica lo estimado. ¿Ustedes tenían un equipo de 40 agentes que iban a empezar a operar? ¿Ya iniciaron? ¿Agentes de investigación, inteligencia? ¿Ya están justamente detrás de estos objetos? No, sí están detrás, tanto Lima como vosotros. ¿Desde cuándo han empezado ya de repente a operar acá? Desde que yo hice cargo se cambió toda la parte de investigación e inteligencia.